El jefe, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe, atentamente el que anda con el jefe, Llegaron 500 por el muelle, el 13 la caleta crece Y yo estoy en trabajo 5 veces Ya me lo ofrece, pa' que lo bese Alguna vez, también lo mece Que la devuelve, si adicto me crece Tú vas pa' pagarme hasta los intereses Estamos encurasados de flow, estamos pasados Nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazado Tomando una bala que te caiga atrás Tú di que es que no vas para venir para esta pelea Al momento hasta los dientes, la mura y la garganta Pasado de piqueta en la calle nadie me aguanta El jefe la veste, la para, la planta 300 mil dólares por el party nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo, yo pa' arriba y pa' arriba Yo no recibo órdenes ni reglas, soy el jefe Atentamente el que anda con el F Llegaron 500 por el muelle, el 13 la caleta crece Y yo estoy en trabajo 5 veces Ya me lo ofrece, pa' que lo bese Alguna vez, también lo mece Que la devuelve, si adicto me crece Tu papá cambia hasta los intereses Yo no recibo órdenes ni reglas, soy el jefe Atentamente el que anda con el F Llegaron 500 por el muelle, el 13 la caleta crece Yo no recibo órdenes ni reglas, soy el jefe El jefe Atentamente el que anda con el F Gracias por ver el video